Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha agrandecido sobre nosotros su misericordia. La alabanza es una profunda admiración que se expresa por cantos dirigidos a Dios, en el cual tenemos la libertad para exaltar y celebrar sus perfecciones y reconocerlo como el único soberano, porque cuando el Espíritu Santo llena un corazón, de éste brotarán ríos de alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos alabando con gozo! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! Porque mediante la muerte de Jesús habéis sido libertados del pecado, Y ahora soy siervo del Dios viviente, y todos declarando con gozo nuestra libertad le decimos ¡Cristo nos hizo libres, libres! ¡Cristo nos hizo libres, libres! ¡Cristo nos hizo libres, libres! ¡Eso! ¡Vamos alabar el santandino santo para Cristo Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Libre soy, libres soy! ¡Alá, dale! ¡En el nombre de Jesús! ¡Libre soy, libres soy! ¡Precio de su vida soy! ¡En la cruz me compró! ¡Precio de su vida soy! ¡En la cruz me libró! ¡Y todos con gozo! ¡Voy a cantar! ¡Voy a danzar! ¡En el nombre de Jesús! ¡Eso! ¡Libre soy, libre soy! ¡Libre soy, libre soy! ¡Libre soy, libre soy! ¡En el nombre de Jesús! Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Saltando, saltando, dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Y vamos con las palmas arriba dando glorias Haz tu nombre, gloria a Dios Haz tu nombre, gloria a Dios Haz tu nombre, gloria a Dios Porque la alabanza es una expresión de un alma agradecida Que siente alegría, júbilo Por las grandes santidades de un cielo lleno de amor Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo Alávale, 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 alávale con gozo Eso En el nombre de Jesús, libre soy, libre soy En el nombre de Jesús, libre soy, libre soy Precio de su vida soy, en la cruz me compró Precio de su vida soy, en la cruz me libró Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar Y con gozo Voy a cantar, voy a danzar, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Cantar alegres a Jehová, toda la tierra, levantar la voz Y aplaudir, y cantarle salmos, alabemos pues a Dios Todos vosotros sus santos, porque le pertenecemos Él nos hizo, somos precio de su sangre Voy a cantar, voy a avanzar, en el nombre de Jesús Voy a cantar, voy a avanzar, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Voy a cantar, voy a danzar, en el nombre de Jesús Voy a cantar, voy a danzar, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Libre soy, libre soy, en el nombre de Jesús Y vamos todos Saltando, danzando, saltando, danzando Para Cristo, para Cristo Vamos con las palmas arriba, arriba, arriba Que la veo Jehová, porque es formidable son tus obras Me deleito en tu presencia, poderoso Dios